Muy bien, termina la semana y lo que fue una jornada positiva para el mercado, pero yo le diría negativa desde el punto de vista de las expectativas que había. Tenemos que hablar de un índice Dow Jones que concluye sus operaciones con un incremento del 1,2% y también aquí a nivel local el índice Merval con una suba del 0,6% para ponerle un broche en la semana que fue bastante buena y donde la recuperación de los negocios se dio por partida doble, tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, donde también los precios pusieron un avance importante y significativo, sobre todo visto lo que ha sido en las últimas semanas, las fuertes caídas que habían experimentado los mercados. Pero le decía que la expectativa había quedado latente porque finalmente llegó el discurso del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ben Bernanke, quien allí en Jackson Hole, en Wyoming, señaló que la economía estadounidense va a crecer menos de lo que se esperaba, que ellos en la Reserva Federal han bajado lo que son sus pronósticos de crecimiento para la actividad económica y que por ahora al menos no va a haber ningún tipo de ayuda desde el punto de vista monetario para incentivar la actividad económica. Más bien, Bernanke deslindó la posibilidad de hacerlo desde el Banco Central y si en cambio le pasó, podemos decir, la responsabilidad tanto a la Casa Blanca como al Congreso de los Estados Unidos. En este sentido dejó una ventana abierta al señalar que en septiembre va a haber una reunión de características monetarias y que se va a extender por dos días en lugar de uno, esto es un poco lo que señaló Bernanke, al tiempo que también sostuvo que la Reserva Federal está dispuesta a hacer todo lo que tiene a su alcance para incentivar la actividad económica, lo único que en este caso no ha anunciado ningún tipo de medida al respecto. El impacto fue positivo, el impacto del discurso de Bernanke estuvo en línea con lo que esperaban los analistas, que era, sí, sobre todo el mensaje de la Reserva Federal de afianzar lo que es el crecimiento económico mediante todas las medidas que estén a su alcance, pero, por otro lado, no anunciaba un paquete de estímulo que algunos habían considerado como bastante arriesgado hacerlo. Esto le dio cierta volatilidad al mercado, se vieron subas y bajas bastante relevantes, pero concretamente adoptó, sí, una performance positiva a lo largo de las últimas horas que nos dio los cierres que comentábamos recién. En el mercado también argentino, cierra la semana con un dólar a 4 pesos con 21 centavos para la venta, donde lo más relevante fueron las ventas del Banco Central para agosto de aproximadamente 700 millones de dólares y eso ha marcado también lo que es un momento muy especial donde las familias y las empresas han demandado dólares y donde la oferta ha quedado bastante restringida a partir de la menor liquidación de las exportaciones, por eso tuvo que salir a vender Mercedes Marcos de Ponte y por eso entonces hablamos de estas ventas que llegan a los 700 millones de dólares. ¡Gracias!